Me habilió 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 Wamesema hauta faulu, achawasimi maneno, wamesema hauta maliza masomo, achawasimi maneno, wamesema hauta pata mucuma, achawasimi maneno, wamesema hauta faulu, achawasimi maneno, wamesema hauta maliza masomo, achawasimi maneno, wamesema hauta pata mucuma, achawasimi maneno, wamesema hauta pata mucuma, achawasimi maneno, wamesema hauta maliza masomo, achawasimi maneno, wamesema hauta pata mucuma, achawasimi maneno, wamesema hauta pata mucuma, achawasimi maneno, wamesema hauta maliza masomo, achawasimi maneno, wamesema hauta pata mucuma, achawasimi maneno, wamesema hauta pata mucuma, achawasimi maneno Mamesema, maneno me giala ana, da zamami minaishi Mamesema, utapa ulu, achawasimi maneno, wamesema utamaliza masomo, achawasimi maneno, wamesema utapata mchuma Mamesema, utapa ulu, achawasimi maneno, wamesema utamaliza masomo, achawasimi maneno, wamesema utapata mchuma Mamesema, kwa jina, lae sulana zishindwe, jifunie mungu baba, ombalana zishindwe Mamesema, kwa jina, lae sulana zishindwe, jifunie mungu baba, ombalana zishindwe Muenje Muenje M concentrated Muenje Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video